LA RED GROUPERA MÁS PODEROSA EN TODO EL MUNDO DANDEANDO.SM DANDEANDO.SM El miedo no te impada Aquí los valientes hablan Y la música suena La música que pichica En polvo te de la banda y el norteño Con el compa rebelde M sequential driven 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 Del equipo.innen Y la gente copa rebelde ¡Suscríbete! 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 Para que le vayas la bola de borracho y escandaloso Simplemente Vandendo Porque hasta la competencia nos escucha